Este lunes 1 de mayo, diversos sindicatos de trabajadores y empleados de gobierno marcharon desde el Monumento a la Constitución hacia la Plaza México de San Salvador. La movilización masiva de sindicatos se realizó para celebrar los derechos laborales y dar a conocer exigencias actuales. Salario mínimo. Agradecemos que el gobierno actual haya tomado en cuenta este punto muy importante y que haya habido un aumento en el poco tiempo que tiene de estar gobernando, sin embargo, vemos que no es suficiente realmente, ¿verdad? Entonces, por eso estamos solicitando un aumento de 400 dólares al salario mínimo, o sea, para que de 360 pase a 400 dólares el salario mínimo. Así también para exigir mejoras laborales en ciertos rubros. Que los aprueben la ley de seguridad privada, ya que estamos siendo violentados por muchas razones, ¿verdad? No lo dan las vacaciones como toca, no lo dan a guinaldo a veces el 30 de diciembre, aún no los han dado en muchas empresas. A la marcha se hizo presente el ministro de Trabajo, quien aseguró que se escucharán las exigencias. Las necesidades de los trabajadores tienen que irse mejorando cada día más. Ya dijeron ellos sus puntos y yo he venido en representación del gobierno a tomar las demandas de ellos. Al finalizar la marcha, cientos de personas ingresaron al centro de gobierno para abordar buses que los habían llevado y que los regresarían a sus destinos. Esta marcha ocurrió de forma paralela a la convocada por el movimiento de víctimas del régimen, conocidos como MOVIR, quienes también marcharon y exigieron la libertad de reos inocentes.